Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Esta semana, en la opinión de Juan Carlos Anaya, se analizó la situación de la porcicultura mexicana, que se dice en crisis. Al respecto, el directivo del GCMA detalló el comportamiento de las exportaciones a la baja, las importaciones al alza, aún no ingresa carne de Brasil, y la dependencia existente en 42% por carne extranjera. Ante los comentarios hechos por el gobierno federal por el tema de las granjas en Yucatán, Quequen aseguró que sus trabajos están comprometidos con la visión de una porcicultura sustentable. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que a la primera quincena de marzo, los productos pecuarios de la canasta básica aumentaron su precio casi 7% frente al mismo periodo de 2022, la carne de cerdo 8% más cara, las salchichas rozando a los 90 pesos por el kilo, y el tocino cerca de los 370 pesos. Especialistas en Francia lograron inactivar una de las cepas de fiebre porcina africana que circula en Europa. Con este avance y los resultados que se comienzan a arrojar, se avanza en el prototipo de un inmunizador comercializable. Organismos interdependientes relacionados con la sanidad, la alimentación y la salud, se reunieron para definir estrategias que promuevan la participación del sector pecuario y farmacéutico en favor del concepto Una Sola Salud. Es la primera reunión presencial que se realiza y la antesala para la sesión general de la OMSAP. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.